Saludos amigos y tribus, desde aquí el Tierra Instructora de El Chopo, nada más y menos que nuestros amigos de mi. No de bueno, seguimos con la colecta de dulces, y ya le agradecemos a toda la gente que vino a apoyar, a dejar sus dulces. Todavía vamos a estar en la colecta de dulces y juguetes el próximo sábado. Después de ese sábado vamos a estar en 27, entregando todo, todo lo que se juntó para los niños, que vengan, tíos rockeros, sus familiares, sus papás, sus tíos, sus entrenados, porque vengan, les vamos a dar sus dulces, vamos a dar una presentación con nuestros amigos. Por aquí nos vemos banda, ya lo saben, 27 de abril, aquí con el profesor Lagarto desde el Tianguis Cultural de El Chopo, vengan a ver a las bandas, se pone bien chingón. Y el 27 de abril tocamos nosotros con nuestro homenaje a la banda más caliente del mundo, aquí acompañado de mi carnal y buen fan, Edgar Virosito. Tributo a Alice Cooper, anda aquí, perdón, 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 perdón. Entonces por aquí andamos echando a Coto Banda, déjense caer, y los esperamos el 27 de abril. No se lo pierdan. Además, va a haber una presentación especial de LATISFARCHAN, no se lo pueden perder, un evento totalmente dedicado para las nuevas federaciones, los niños, hay que inculcarles la cultura del rock y quitarles de la cabeza otras cosas por ahí que no puedo decir porque luego me censuran, así que dejémoslo así que vengan a la cultura del rock y que mejor quieren que disfrutar del Chopo. Los esperamos, muchísimas gracias.